We like scary movies. En Perú es a Inter. Somos distribuidor oficial de aceite Honda y punto de venta autorizado de las marcas Repsol, Móvil, Bextrom y Shell. Ventas al por mayor y menor. En cada uno y en sus diferentes tipos, para la necesidad del motor. Te asesoramos para saber qué grado de aceite requiere el motor de tu vehículo. Honda nos presenta el aceite 10W30 para motores de alto rendimiento o motores con poco recorrido, que además es semisintético, y también el 2050 para motores con recorrido. Realizamos cambio de aceite y repuestos con productos originales y además somos distribuidor oficial de las motos marca Rinaldi, Jingang, Advance y Sonic en todos sus modelos, pisteras, motos de paseo y todo terreno. Perú es a Inter. 100% garantía en todos nuestros productos, Giron Crespo Castillo 340 y Malecón Alomía Robles 849, Huánuco, teléfono 516649, celular 990-340871 y RPM, asterisco 00-05566. Perú es a Inter.